El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llegó a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre las posibilidades de un nuevo acuerdo comercial entre ambas naciones. El mandatario estadounidense le dio la bienvenida a Moreno en la oficina Ubal y agradeció por su visita en una conferencia de prensa, donde Trump refirió cuáles serán las prioridades de ambas naciones en los próximos meses. Estamos trabajando en acuerdos comerciales y en opciones militares, incluyendo la venta de equipo de defensa al país andino. Detalló el presidente estadounidense y comentó que su país busca restablecer relaciones diplomáticas con países de quienes se alejaron en el pasado, Ecuador es uno de ellos. Este encuentro entre ambos países representa un acontecimiento histórico para las relaciones diplomáticas de Ecuador, ya que es la primera vez en 17 años que el país y Estados Unidos entablan un diálogo en la Casa Blanca.